Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía del Salto se suscitó en el cruce de las calles San Antonio y Catarino Muñoz en la colonia El Pacífico en el municipio del Salto. Según refirieron las autoridades, se les había reportado sobre personas armadas circulando por la zona, motivo por el cual acudió una unidad de la policía. Al ver a las autoridades, los hombres armados comenzaron a disparar en contra de los oficiales, dando inicio a este enfrentamiento. Tras el intercambio de disparos no resultaron personas lesionadas. En el lugar quedaron varios casquillos de bala calibre 9mm y una camioneta de la policía baleada en cofre, puertas y llantas. Sobre los agresores se mencionó que se dieron a la huida a bordo de tres camionetas tipo pick-up, en colores blanco, gris y rojo, en dirección a Avenida Las Torres. De forma extraoficial se mencionó que los hombres armados secuestraron a dos sujetos, uno de 57 años y otro de 32, ambos habitantes de la colonia. Posteriormente, unas personas aparentemente familiares de las víctimas refirieron que fueron secuestrados Diego Díaz, exregidor del municipio, y su hijo Gustavo Díaz. El lugar permaneció resguardado y asegurado por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Sedena. Personal de la Fiscalía del Estado comenzó con las investigaciones a este hecho, y será una vez que las concluyan, cuando den a conocer información oficial respecto al paradero de los presuntos secuestradores y sus víctimas, reportó Yatnael Ortiz. Gracias. 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 Gracias.